¡Vamos, vamos Perú, porque yo creo en ti! Bueno, estamos en el segundo partido de Perú, el segundo partido amistoso. Ya ganamos la semana pasada a Croacia y ahora estamos acá en New Jersey. ¿Qué diferencia? En Miami está haciendo un calorcito y acá está haciendo un frío así porque parece Islandia. Pero igualito le vamos a ganar. Vamos con Iradia Valdivia. Iradia, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ven mi pecho, llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú! ¡Somos tus hijos y nos uniremos y así trujaremos contigo, Perú! Bueno, y nos encontramos con la barra de Tarapoto. La barra de Tarapoto. Y mira, mira a quién encontramos. A Trauco. ¡A Trauco, orgullo de Tarapotino! Está ahí serenando, pero... Vive al costado de mi casa. Vive al costado de su casa. Díganos, ¿quién organizó esta barrita de Tarapoto? ¡Todos los Tarapotinos! ¿Quiénes viven acá en New Jersey? ¡Todos! ¡Estos en New Jersey! Hay que recordar que Peronos en el Mundo he entrevistado a Miguel Trauco y esto forma parte de la temporada de la edición mundialista que saldrá muy pronto porque Peronos en el Mundo en los meses de junio y julio. ¡Saludos, saludos! ¡Saludos a Peronos en el Mundo! ¡Dos, sí, así, dos! ¡Ganamos! ¡Dos cero! ¡Dos cero! ¡Muy bien, Angelito! Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, estamos acá. Seguimos en las premias con la barra del Boyz. ¡Aquí está la pantera rosa! ¡Vamos, Boyz! ¡Vamos, Boyz! ¡Sí, lo ven! ¡Vamos, Boyz! ¡Vamos, Boyz! Acaba de terminar el partido. Como ven, la selección está abandonando el campo. Ganó 3 a 1. En el caso, si dieron dos resultados favorables. Es bueno, sí, también. Estamos tratando de tener una idea de juego que no tenemos que llevar a todos lados. Saludos para Peronos en el Mundo. No hay razón. Dos partidos y dos victorias. Seguiremos con los otros tres partidos que le quedan a Perú. Y después nos vamos a Rusia porque Peronos en el Mundo está rumbo a Rusia 2018. Perú, 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 Perú.